Los Nayaritas somos centrones, siempre vamos adelante. Jamás lo trocebemos. Por eso necesitamos un gobierno que sea moderno y diferente. Necesitamos apoyar a tu familia y tu economía. Se ocupan doctores y medicinas suficientes en todo el estado. Juntos vamos a salir muy pronto de esta crisis. Ya falta poco. Soy Gloria Núñez, vamos juntos, adelante por Nayarit. Gloria Núñez, gobernadora, va por Nayarit.